Esto es Continental. Esto también es Continental. Y los países donde Continental está presente. Esto es Continental México. Este es Continental Guadalajara. Y este... Y este también. Juntos, somos Top Companies. Este es un espacio de trabajo. Y este... Y este... Bueno, y este también. Estos son algunas de las cosas que verás en una Top Company como Continental. Esto es Continental trabajando. Y esto es Continental teniendo diversión. Aquí es donde comienzan grandes proyectos. Esta es la gente que trabaja en Continental. Una Top Company cuenta con personas interesantes. Con una interesante historia. Esto es uno para el otro. Confianza. Libertad para actuar. Y pasión por ganar. Esto es Top Talento. Esto es satisfacción. Inclusión. Preparación. Preparación. Flexibilidad. Y el Efecto México. Esta es nuestra cultura. Y así es como la vivimos. Esto es Continental Guadalajara. Todo esto es una Top Company. Y así es como lo festejamos. Continental Guadalajara. Continental Guadalajara. Continental Guadalajara.